Yo siempre estuve solo, muy solo entre la gente. Si el mundo tiene amor, ¿qué parte tengo yo? Dos almas diferentes se buscan y se encuentran en un sueño de amor. ¿Qué parte tengo yo? Con ilusión yo viviré. Sé que algún día mi amor será el mejor. Voy a esperar con mucha fe. Porque ese día veré la luz del cielo con un color distinto. Yo sé que pasará. Mi vida cambiará.